¿Señora Nizhan? ¿No dejo que se quedara contigo? Claro que no. Va a tener que escucharme. Detente. Suéltame, Nizhan. Ese hombre no merece a tu hijo. Basta. Te ruego que no lo hagas. No tiene caso. Hemos pasado por mucho dolor. Por favor, no compliques más las cosas. Está bien. Como tú quieras. Vámonos de aquí. Nos vemos, hijo. Estoy tan preocupada, Bajar. Dafne está tan floja y no quiere ir a la escuela. Ya no sé qué hacer. Deja que haga lo que quiera. No hay que presionar a los niños. Sí, sí, claro. Entonces ir a la escuela dos días a la semana. Si la dejamos decidir, lo vamos a lamentar. Créeme, comería helado todo el día. Me preocupa el pequeño Mehmet. Estaba desesperado tratando de entender. Pobre, nadie le preguntó qué quería él. Está claro que habría querido irse con su mamá. Tienes razón. Eso hubiese sido difícil, pero es instinto. No, prima, es igual. No nos damos cuenta de que forzamos a nuestros hijos a hacer lo que queramos. Como nuestros padres con nosotros. Tú también fuiste niña. Son pequeños, pero tienen opinión. No nos damos cuenta de que no se le acuerda.